Pues las principales palancas que van a transformar y a digitalizar el mundo de la energía yo creo que están relacionadas con el mundo del Machine Learning. El Machine Learning va a cambiar radicalmente los procesos de negocio y esto va a afectar muchísimo, no solamente en el lado de las empresas, sino también en el lado de los consumidores. ¿Y esta digitalización qué nos va a traer? Pues va a hacer que las empresas tengan muchos más datos y con estos datos sean capaces de adaptarse mucho mejor, tanto internamente como externamente, para ser más eficientes y para ofrecer nuevos servicios. Y luego a su vez el consumidor se beneficiará porque podrá tener más información del consumo, más información de cómo se comporta y por tanto adaptarse a esto. Y a su vez en las empresas también les afectará porque podrán adaptarse mejor a su propio usuario. Yo creo que en general será un beneficio para todos.